A ver, de una parte yo diría toda la diversidad cultural, de lenguas, de lugares, que no vamos a hacer, que eso no puede ser uniforme en el resto del mundo. Para mí sí puede ser el resto del mundo la diversidad, la inclusión, la no marginación, el marginar o el decir estos tienen que ser de otra manera, nosotros tenemos que, sino asumir que el mundo es tan colorido, es tan diverso, tiene tantas formas culturales. Me llama mucho la atención la sabiduría que los pueblos originales transmiten en la edad de sus mayores, el respeto que tienen a sus mayores. Entonces, para mí serían los valores fantásticos que encontramos ahí, ¿por qué no los extendemos? ¿Por qué no los aplicamos? ¿Por qué hacemos marginación? ¿Por qué hacemos exclusión? Si hay tanta diversidad y no entro en la biodiversidad de naturaleza, que ahí ya me pierdo en la inmensidad de la riqueza, del agua, de la foresta, de todo lo que tienen, pues es extrapolable en el sentido de que en otros ámbitos del mundo también hay esa diversidad. ¿Por qué hacemos grupos aparte? ¿Por qué marginamos? ¿Por qué no incluimos? Sería un poco mi reflexión por ahí, ¿no? Sería un poco mi reflexión por ahí, ¿no?